Eléctrica devolverá cobro excesivo si se hace reclamo. Primera plana de Diario del Universo, martes. Miércoles. No solo los reclamos, está bien reconocer el error y pedir disculpas. Lo que no entendemos es por qué se devolverá el dinero pagado en exceso solo a quienes hicieron un reclamo formal. Mentira. El sentenciado diario El Universo mintió dos días seguidos al sostener que solo quienes presentar en un reclamo serán beneficiados con la devolución del dinero. Alberto Tama, gerente de Empresa Eléctrica Guayaquil. El titular de este diario carece completamente de toda verdad. Porque nosotros como empresa responsable hemos implementado un sistema para poder reconocer, presente en su reclamo o no presente en su reclamo, los clientes que se han visto afectados por el cambio tecnológico que hemos hecho. Es decir, tenemos un sistema integrado de tal forma que vamos a refacturar todas las planillas de los clientes que se sientan afectados por este proceso. Responsablemente nosotros vamos a hacer una nota de crédito en la siguiente facturación. El condenado diario El Universo. Mentira comprobada. Gracias. Gracias.